¿Qué tal banda comelona? Bienvenidos a esta nueva cápsula, a esta nueva experiencia que les vamos a llevar a todas sus casas. Bueno, nos encontramos en este lugar que se llama Punto Picnic, que es uno de estos lugares que ha nacido a raíz de esta nueva explosión, esta tendencia que nació en Guadalajara de un año para acá con estos camiones, con los food trucks. Y Punto Picnic es uno de esos lugares, pero que creo que aportó algo diferente a toda esta nueva cultura. Es un lugar que ofrece cosas distintas, que tiene un espacio muy novedoso, muy amplio y con unas opciones de comida bastante interesantes. Van a encontrar aquí desde hamburguesas, dogos, paninis, comida italiana, comida argentina, nieves de garrafa, costillas, mariscos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de una buena barra con cervezas. Entonces, queremos que conozcan más este lugar. Vamos a platicar ahorita con Ramón y con Jorge, que son los propietarios de este proyecto. Al igual que vamos a platicar con algunos de los food truckeros que están por aquí. Entonces, pues bueno, les vamos a llevar esta experiencia de venir a comer a un lugar como este. Entonces, quédense para saber un poquito más de Punto Picnic y pues provechito. A ver, banda, ahorita les quiero presentar aquí a uno de los socios de aquí de Punto Picnic. Aquí estamos con Jorge Dorantes. ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué onda? ¿Listo para la grabación? Ya, como siempre. Muchas gracias por el programa, muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ustedes por recibirnos. Oye, a ver, ¿qué onda con Punto Picnic? ¿Cómo se aventaron tú y tu socio a este asunto de meter en un mismo lugar a varias opciones de food trucks? ¿Por qué se animaron a hacer esto? Mira, la verdad es que vimos una oportunidad de negocio donde había una necesidad que la gente estaba, pues de entrada, viendo que era muy difícil poner un camión en la calle. Entonces, lo que nosotros hicimos fue habilitar el espacio donde todos pudieran entrar y pudieran operar de manera, pues ahora sí que sin problemas ante ninguna cuestión, ni ayuntamiento, ni luz, ni nada. Nosotros nos encargamos de resolverle todo. Entonces, lo que empezamos a hacer fue eso. Diseñamos una idea, empezamos a trabajarlo como cuatro meses. Cuatro meses de echar papel, de echar lápiz. Y pues ahora sí que surgió la idea. Somos un grupo de cuatro socios y entre todos empezamos a aportar y nos salió este proyecto que fue ahora sí que un muy buen proyecto. A la gente le ha gustado mucho. Tenemos ya casi un año, vamos por el año. Entonces, creemos que la gente le ha gustado. Hay algo que nos pregunta la gente ahí en las redes de Comelones. Nos preguntan mucho de los lugares y a veces no lo hacemos. ¿Cuánto me va a costar? O sea, ¿cuánto cuesta este lugar? ¿En qué rangos de precios estoy? ¿Cómo están los precios aquí en Punto Picnic? O sea, ¿con cuántos puede comer una persona aquí en alguno de tus camiones? Más o menos. ¿Cuál es el ticket promedio? Mira, el ticket promedio ahora sí que depende porque como todo hay algo más caro y más barato como puede ser un pepito llega a ser más caro por la producción. Pero hay otras cosas que son muy buenas que es un hot dog que es más barato. Pero un ticket promedio te estarás gastando alrededor de 100, 120 pesos con cerveza. Para los que toman cerveza, si no tomas cerveza es unos 100 pesos. A veces hasta un poquito menos porque ya hay varios camiones que tienen su promoción y por 80, 85 pesos ya estás comiendo bebidas y un plato fuerte. Oigan, estamos ahorita aquí adentro del camión de Furter. Paco es uno de la gente que está detrás de este proyecto de Furter. Paco, muchas gracias por darnos chance de meternos al camión. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Platícanos qué nos están preparando por aquí. Este dogo que nos van a hacer, de qué se trata y qué tiene. Bueno, este es un tres quesos. Lleva pues su pan artesanal siempre, fresco todos los días y una salchicha frankfurter que es de res con suerdo y un sabor más suave. Este lleva, bueno, la preparación va con queso a la plancha, un queso goda uruguayo que se va dorando y aparte de cebollas, pimientos y otros dos quesos que sea cabra y mozzarella fresco. Todo eso pues se dora en la plancha, se cocina y al final se pone todo arriba de hot dog envolviendo la salchicha. O sea, la salchicha va envuelta, digamos, en los quesos. Ajá, en los quesos. Oigan, les voy a presentar aquí a Mati. Mati es la mera mera de aquí de este camión donde estamos ahorita, que se llama La Garrafa. Mati, ¿cómo estás? Y pues gracias por aceptarnos un ratito aquí de estar metiches en tu camión. Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido a visitarnos. Muy contentos de que estén por acá en picnic. Oye, a ver, ¿qué onda con La Garrafa? ¿Qué puede encontrar la gente en tu camión que hay aquí en tu changarro? Bueno, La Garrafa tenemos ya desde el 2009 ofreciendo nuestra deliciosa tradición, que es nieve original de garrafa. Tenemos más de 40 sabores en cada sucursal, de agua, de leche o de yogur y también endulzadas con stevia para las personas que no pueden consumir azúcar. Órale, entonces básicamente es nieve de garrafa artesanal con muchísimos sabores, dijiste más de 40 si son un chorro. ¿Qué sabores tienes así como raros o exóticos? ¿Qué tienes diferente? Mira, tenemos lo que es fresas con crema, pay de limón, baileys, mazapán, maracuyá, que casi en ningún lado se consigue aquí en Guadalajara. Tenemos las tradicionales, chongos, celote, mamé y nuez, arándano, frutos rojos, vino tinto, se me van. Bueno, ¿sabes qué? Yo acabo de ver uno por aquí, por acá está Jos y Guadalupe viendo las nieves. Quiero que te acerques un poquito para que veas todas las nieves que tienen por aquí en la garrafa, para que vean un poquito de toda la variedad que hay. Oye, se me antojó muchísimo la de Gansito. ¿Qué tal? ¿Me la recomiendas para probar? Digo, nomás para probarla tantito porque me vas a preparar otra cosa. Claro que sí, todas son súper recomendables. Ahorita te doy a probar Gansito y Kinder también se vende mucho. Kinder bueno. Kinder de Liss. Kinder de Liss, el pastelito. Yo cuando vienen aquí me preguntan qué es lo que les recomendaría, les pregunto de qué opción les gusta más. Algo más acidito como algo fresco, algo de maracuyá, de tamarindo que son muy frescos para el calor que les baja más la sed. O algo más dulce, más típico como ya lo decía Mati, de pie de limón, de chongos, de nuez. Son los sabores que más se venden. Aunque de todos a la gente aquí le gusta a veces es en combinaciones raras como limón con cajeta y cosas diferentes. ¿Limón con cajeta, neta? Oye, pero qué bárbaro eres rebuena vendiendo. Por allá va el tejuino. Le van a poner nieve de mango. Y yo sigo esperando mi nieve de Gansito. A ver, voy a probar la de Gansito y pues bueno, le vamos a seguir aquí en el punto picnic. Sabía a Gansito. Oigan, estamos visitando otro camión. Estamos ahorita en el camión que se llama Quincho. Es un camión donde pueden encontrar comida, comida con tintes más bien argentinos. ¿Sí? Muy bien. Él es Roberto, él es el mero mero de aquí de la cocina. Roberto, ¿qué encuentra la gente aquí en Quincho? Aquí tenemos tipo de variedades. Tenemos como el clásico pepito. Manejamos distintos cortes. Tenemos parrilladas argentinas. Tenemos empanadas, saladas, que más pizzas. Cuantamos con variedad de cosas. Y pues menús de especialidades agradables. Es lo que tenemos hoy en día. Muy bien. Y ahorita nos tienes por aquí preparado ya algo porque vas a preparar, nos vas a preparar algo que ya por aquí hay un mise en place con algo. ¿Qué es lo que nos vas a preparar? Mira amigo, este más que nada es un concepto de una parrillada argentina. Es un típico que lleva chistorra, arrachera. Es un tipo guacamole argentino y queso fundido. Es lo que lleva. Es un concepto de Argentina. A ver, ahora nos metimos aquí al camión de Porco Pío. Estamos aquí con Germán, que él es el dueño aquí de este camión. Germán, ¿cómo estás? Y pues gracias por aceptarnos meternos aquí a tu changarro. No, muchas gracias a ustedes por pasar a visitarme. Les platico un poquito de nuestro proyecto. Nosotros estamos haciendo algo. Llevamos lo clásico del food truck, que es una comida que puedes agarrar a una mano y lo llevamos a lo gourmet. Hicimos sándwiches de cerdo rostizado en horno a lenta cocción. Para que todo a la vez de que pueda hacerse rápido y que salga muy rico, también sea algo muy clásico del food truck, que siento que son los sándwiches. Órale, me queda clarísimo. ¿Qué nos van a preparar por ahí? ¿El sándwich que nos van a preparar? ¿Qué es? Es un sándwich de cachete. Todas nuestras carnes llevan cinco horas de cocción y aquí ya nada más se les da la última calentada. Y ahorita pues van a pasar con mi amigo para que vean cómo se cocina y todo. Es con un pan artesanal hecho en casa. ¿Y ese sándwich cómo se llama y qué le van a poner? Es un sándwich de cachete. Lleva cachete de cerdo en horno a lenta cocción. Lleva el pan country, que es nuestro pan artesanal de miga un poco más grande. Y arugula. Y nuestros seis aderezos que tenemos afuera. Perfecto. Y al ratito para la mesa va a haber uno, el lombata, ¿no? Por favor. Sí, claro que sí. En la mesa les saco el lombata y también les va a quedar muy, muy rico. Les voy a poner un poco de Pio Bites, que son unas bolitas de pollo con tocino y salsa bechamel empanizadas. Deliciosas. Qué bravo. Pues bueno, ya escuchaban por aquí a Germán. Ya nos están preparando por ahí algo para que echen ojo a lo que saben hacer aquí en Porcopío. Pues bueno, Germán, muchas gracias y le vamos a seguir aquí en el recorrido. No, gracias a ustedes. Comelones, ahorita nos encontramos en este otro camión, nos encontramos en Reds, un camión que ya tiene su rato, que empezó en otra ubicación en la ciudad y este es su segundo camión. Nos encontramos aquí con Lucero, una de las propietarias de Lucero. Gracias por aceptarnos la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y al contrario, gracias a ustedes por venir a visitarnos. No, hombre, el gusto es mío porque aparte soy fan de sus hamburguesas. ¿Qué onda con sus burgers? ¿Qué es Reds? Pues Reds es un food truck ahorita que se especializa en hamburguesas. Todo es fresco, todo es del día, el pan es del día. La carne no lleva ningún tipo de aditivo más que sal para que conserva el buen sabor de la carne y pues tenemos una variedad de hamburguesas que ya sea con aguacate, con piña o la clásica que es la cheeseburger que pues nos queremos enfocar más hacia lo clásico que hacia lo gourmet. Oye, y luego aparte tienen otra que a mí me encanta que es la Juicy Lucy que va rellena de queso y ahorita nos van a preparar otra hamburguesa que es ¿cómo se llama? ¿Aloja? Sí, se llama Loja, tiene piña envuelta en tocino y es un pan clásico, queso gouda y 100 gramos de carne. Oye, y al final para el ratito que vamos a sentarnos a comer acá ya en toda esta zona aquí de este lugar, nos van a preparar también un postre que los ha hecho muy famosos y que tal vez los puso en el mapa en Guadalajara. ¿Qué onda con este postre para yo no mencionarlo? ¿De qué se trata ese postre del que estoy hablando? Mira, se llama Deep Fried Oreos, son galletas Oreo capeadas y fritas y nosotros ya le pusimos un toque de la casa que es dulce de leche y azúcar glas, pero está delicioso, o sea, yo creo que no se lo imaginan, lo prueban y te queda así como wow, ¿qué es esto? Y sí les va a encantar. Créeme que yo ya lo conozco y sí, sí nos encanta. Bueno, comelones, pues nos encontramos ya en esta mesa que nos estamos presentando aquí al final, aquí en Punto Picnic. A pesar de no ser un restaurante, hicimos a lo que ustedes ya están acostumbrados, un montaje con todo lo que nos hicieron favor de prepararnos por aquí, estos grandes lugares. Y ahora me gustaría platicar nuevamente aquí tanto con Jorge como a Ramón, que no lo conocían, para que nos platiquen más sobre Punto Picnic. Empezamos con Jorge, luego con Ramón que no ha querido hablar, pero le voy a sacar la sopa un ratito. Oye, ¿qué onda con Punto Picnic? ¿Dónde está la ubicación para que invites a toda la gente a venir tanto de este como el otro que recién abrieron? Sí, mira, tenemos dos sucursales. Una de ellas está en Servidor Público 1351 en la zona real. ¿Es donde estamos ahorita? Ahorita estamos en zona real. Y la otra que tenemos está en el sur, en López Mateos 3500, a un costado del puente de Solectrón. Nosotros estamos sobre la lateral y ahí también tenemos otra sucursal. Nuestros horarios son horarios, todos los días estamos abiertos. La excepción del lunes que abrimos a partir de las seis. Ya una vez entrando la semana a partir del martes, estamos abiertos desde la una de la tarde hasta las doce de la noche. Muy bien, pues para que sepan ya que estamos en este Punto Picnic de la zona real, está el del sur, ya vieron los horarios, las opciones. En el otro parque también hay muy buenos camiones para que también se den una vuelta. Y ahora aquí de este lado tenemos a Ramón, también parte de este grupo y ahora el programa de Comelones. Ramón, ahora aparte de que te vas a mochar con la promoción, échanos las redes sociales y pues invita a la gente a venir. Ok, mi Javi. Pues bueno, en redes sociales nos pueden seguir por Facebook, estamos como Punto Picnic y como Punto Picnic Sur. En Instagram también como Punto Picnic. Bueno, y primero que nada, mi Javi, pues gracias por venir aquí a presentar este lugar, es tu casa, la casa de todos los comelones. La neta es que nos la pasamos poca madre, perdón, nos la pasamos muy a gusto. Gracias por todo, gracias a todos los camiones, a todo tu staff. La verdad es que tienen que venir a conocer este lugar. Conozcan este parque, denle una oportunidad a todo este tema de los food trucks. Conózcanlos ustedes mismos, no se dejen guiar por otras opiniones o por lo que anda rondando por ahí en las redes. Este es un lugar que vale mucho la pena, muy familiar y pues bueno, nos vamos a despedir ya de esta cápsula. Jorge, muchísimas gracias. Igualmente, mucho gusto. No hombre, el gusto fue mío y comelones nos vamos a despedir de acá, nos vamos a poner a comer y pues chao y hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!